Gracias por la bicicleta. De nada, Pedro, que disfrutes mucho de tu bicicleta, ¿viste? ¡Felicidades, Ricardo! ¿Cómo te sientes ser el ganador de una bicicleta? ¡Feliz! ¿Su hijo tuvo demasiada suerte, se ganó una bicicleta? ¡Emocionada! ¡Guau, qué bien! ¿Y sabes manejar bicicleta? No muy bien, pero voy a aprender. ¡Ah, pues tienes que sacar tu licencia, eh! ¡Paula Gonzalo! ¡Ah, tú eres! Nosotros andábamos buscando por allá atrás. ¿Cómo te sientes de haberte ganado una bicicleta? ¡Bien! A ver, ¿quién quiere la bocina? ¡Yo! ¿Quién quiere la muñeca? ¡Yo! ¡No, no se escuchan! A ver, ya le voy a la primera. ¿Quieren que Lupita baile primero? ¡Sí! Ni modo, Lupita, tengo que baile. Ni modo, me voy a tener que sacrificar. Ella no se puede ganar la muñeca. Entonces, si no me puedo ganar la muñeca, no bailo. Así no se vale. Eso es trampa, ¿eh? Eso es trampa. ¿Listos? ¡Sí! ¿Lista? Ay, va a ser bueno. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Ay! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la dos! Gracias por ver el video. 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 ¿Les gusta el sacahüil? ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué energía de los pequeñitos! ¡Mucho! ¡Sí! ¡Qué banquetazos se van a dar los pequeñitos, Lupita. ¡Sí! ¡Ay, ya tengo hambre! Bueno, mientras sirven el sacahüil, nosotros vamos a continuar repartiendo los juguetes. ¡Vámonos a seguir repartiéndole a los pequeñitos! ¡Vámonos a seguir! ¡Paula Hernández! ¡Paula Hernández! Por este lado tenemos a las familias de una comunidad, estas son de otra y por este lado de otra. Se han preocupado por las comunidades y nos han enviado cajas. Estas son de Paloma Galván, nos han mandado pijamas acompañadas de juegos de geometría. ¿Qué más, Lupita? También tenemos ropa que nos enviaron de parte de Isabel Moreno, de la señora Mariga, de Edmundo Cerón, entre otros más. Muchísimas gracias a todos. Estos juguetitos venían en la caja que nos mandó la señora Paloma Galván y se los vamos a repartir a los pequeñitos. Igual que esos juegos de geometría con pijamitas para las niñas y también vienen para niños, en un momento más se los vamos a repartir. ¡Chau! ¡Chau! ¡Ahí voy a compartir! ¡Hasta allí! Yo así acomodo. Como ustedes pueden observar, hay muchos niños de aquel lado y ahorita les vamos a repartir los juguetes. ¡No se empujen, todos van a cantar! ¡Es la justicia! ¡Es la justicia! ¿Qué más se pegó? A ver. Daniela Tolentino. ¿Te gustó la muñeca? ¿Sí? ¿Está bonita? ¿Te gusta jugar la muñeca? ¡Chau! ¿Están contentas? Amigos, ha llegado el momento de encender el pino con los pequeñitos de la comunidad. Tres, dos, uno. ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Quieren más regalos? ¡Sí! ¿Quién va a pasar a romper la piñata? ¡Yo! A ver pequeñitos, ¿qué es lo que quieren decir? ¡Feliz Navidad! ¡Todos los cinco mares! Amigos, nos agarró la noche, estamos continuando repartiendo los juguetes. A ver papás, ¿quién se quiere llevar un regalo? ¿Un trailer? ¿Un Scooby-Doo? ¿Un pony? ¿O un trailer? A ver, véngase para acá. Fuerte los aplausos para la primer mamá. ¡A las dos! ¡Ya a las tres! ¡Suscríbete! Para Mariana Vamos a ver que está muy rendido esto Ay sí Yo creo que va a tener que haber desempate Pues le vamos a dar un premio a cada mamá Por tener esa valetía de pasar a bailar Vamos a ver quién de los tres se gana el premio Va a estar muy buena la competencia amigos Ya tenemos a los tres papás Y vamos a ver quién baila mejor esta noche Quién se lleva el regalo de Navidad Vamos a ver quién baila mejor Eso ¡Risas para el desempate papá! Una Dos Y Tres A ver Fuerte los aplausos para Isidro Fuerte los aplausos para don Mauricio Órale si que está bien rendido Pero le vamos a dar un fuerte aplauso a los dos ganadores Y a los otros dos papás también les va a tocar premio Por haber participado Gracias por participar y por atreverse a bailar por un premio para sus pequeñitos A ver quién sabe cantar ¿Qué canción te sabes? Rodolfo el Reno A ver ¡Bravo! 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 Sí, de nada A ver, a ver A ver, hágase para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás ¿Cómo? Campana sobre campana Campana sobre campana A ver, cántala Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a la ventana y verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que mueva nos trae ¡Bravo! 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 Yo quiero un carro que está allá ¿Alguien más que quiera cantar? La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, hace mu La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola ¿Cómo nace la vaca? ¡Muuuuuuu! ¡Bravo! 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 ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Arre burreguito, arre burro arre! Anda más deprisa que llegamos tarde ¡Arre burreguito, arre burro arre! Anda más deprisa que llegamos tarde Para que aprendas a cantar mejor ¡El número cincuenta y cuatro! ¡Número cincuenta y cuatro! ¿Qué dan trae? ¡Cincuenta y cuatro! A ver, que te lo muestre A ver, ok, 54. ¿Qué premio quieres? ¿Quieres la carriola o quieres la bocina? La bocina. La bocina, ok. Brenda, quieres escuchar música, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, ¿pero te vas a poner a bailar? Sí. El número 9. El número 9, ¿qué trae el 9? A ver, tu papelito. Ok. ¿Es el 6 o es el 9? Es el 9, ¿verdad? El 9. Sí, el 9. Santos, ¿estás contento? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué estás contento? Porque vas a manejar una patrulla. Ya vas a arrestar a los que andan robando, ¿verdad? O a los borrachos, ¿verdad? Los que se emborrachen el 31 de diciembre, ¿verdad? Ya los vas a levantar y te los vas a llevar en la patrulla. Y le vas a cobrar la multa, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno? El ganador o ganadora. Ah, es que nervios. Fíjalo sacudiendo, sacúdelo, sacúdelo. ¡Ricardo del Ángel! ¡Ricardo del Ángel Santiago! A ver, que venga. Ah, me fue. ¡Felicidades, Ricardo! ¿Cómo te sientes ser el ganador de una bicicleta? Feliz. ¡Guau, qué bien! ¿Y sabes manejar bicicleta? No muy bien, pero voy a aprender. Ah, pues tienes que sacar tu licencia, ¿eh? Tu hijo tuvo demasiada suerte, se ganó una bicicleta. Emocionada. Sí. ¿Valió la pena la espera? Sí. Ok, pues muchas felicidades, ¿eh? Que la disfrutes mucho. Sí. ¿Sale? Gracias. ¡Paula Gonzalo! ¡Paula Gonzalo! ¡A la una! ¡Paula Gonzalo a las dos! ¡Paula! ¡Paula Gonzalo! ¡Ah, tú eres! Nosotros andamos buscando por allá atrás. ¿Cómo te sientes de haberte ganado una bicicleta? Bien. ¿Sí? Sí. Órale, ¿no? Pues muchas felicidades, ¿eh? Muchas felicidades. Mira, aquí te entregamos tu bicicleta. Totalmente tuya. ¿Ya tienes novio? No. Te aseguro en esa bicicleta te vas a ir a verlo, ¿verdad? O en esa bicicleta te vas a llevar a pasearlo, ¿eh? Ok, muchas felicidades, ¿eh? Toma, esta es tu bicicleta. ¡Ahí va, hay más pelotas! ¡Vamos para atrás, para atrás, para atrás! ¡Vamos para atrás, para atrás, para atrás! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Córrele, córrele, 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 córrele. Gracias por ver el video.